Ya me voy de despedida, ya yo me voy aleando Ya me voy de despedida, ya yo me voy aleando Cuando recuerdo del chile, mis ojos la van llorando Pégala que llore, pégala que sumbra, pégala que baile, que ve le va tocando Pégala que llore, pégala que sumbra, pégala que baile, que ve le va tocando Música Dándole un beso en la frente, que a ver si ya me despido Dándole un beso en la frente, te lo enloquecio de verte Y el chile yo no te olvido, pégala que llore, pégala que baile, pégala que sumbra con el mismo cariño Música Adiós cercilita mía, y se me voy aleando Gracias que me quería, tan pronto me has olvidado Pégala que llore, pégala que sumbra, pégala que baile, que ve le va tocando Música 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 Música